¡Hola! ¿Estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice Todas, porque si no, no sabrás cuándo suba un nuevo vídeo. ¡Ahora sí, que comience la diversión! ¡Familia de amigos! ¡Ahora sí, que comience la diversión! Así como canciones para mujeres y esas cosas, y habla como un bebé. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo se movieras así? ¿Siendo un bebé? ¡Dice! ¡Oh, yo soy un macho! ¡Vita, lo escucha! Yo soy un macho, pecho peludo, más macho de todo, con el dinero de todo el mundo. Y con esa voz de bebé, esa voz de bebé no te la cambia nada, Ozuna. ¡A ver! ¡Es bebé Ozuna! Sí. ¡Es bebé Ozuna! Igual ahora que están tan de costumbre a hacer canciones con argentinos, y esos quizá no escuchen a nosotros y digan... ¡Oh, me dijeron! Voy a hacer un bebé Ozuna y me saca al trabajo. ¡Hola! ¡A ver! ¿Qué tal? ¡Mamoni, bebé! ¡Acá está Mamoni! ¡Mirá! ¡Acá está Mamoni! ¡Mirá Mamoni! ¡Hola! ¡Tú sales súper bien! ¡Mamoni, bebé! ¡Bebé! ¡Mamoni, bebé! ¡Es una! ¡Qué tonta! ¡Mambo, qué! ¡Me manda video galer no! ¿Cuándo se pone tonta? ¡Ah, pues! Sí, eso, muy bien. ¡No digan esa palabra! ¡Me dicen que si hoy no llego que me espera para cenar! ¡A cenar! ¡Esa es la letra, esa es la letra! ¡Que no puedo parar para grabar! Voy a hacer una parodia Bueno, a ver, entonces Hoy vamos a jugar Colegio de bebés Versus MamiHuitos.es ¿Qué hacen? ¿Quién ha apretado el botón? ¡Timo! Yo no toqué nada Lo prometo No, Mora, fue el inflador Escucha, escucha el inflador, mira Los tiran todos el inflador ¡Inflador! Toma Bueno, estamos contra Losamiguitos.es Que ahí está Mora, Timo, Vita Y Bebe Milo Qué poderoso que deben ser Va a ser difícil Así que, bueno Voy a ir con Mora y Vita va a ir con Timo Así que, ¿preparados? ¡Listos! ¡Vale! Ella quiere dar click en el botón Nada más ¡Espera, espera, tranquila! ¡Wildo! ¡Mira, mira! ¡Metirito me lo cayó! ¡Chabal! Ya perdieron todo Tranquila, Cerebrito, tranquila Que hay tiempo ¡Mira, mira, mira! ¡Metirito, sí! ¡Mira, mira esto! A ver, ¿qué se tocó? ¡Mira, mira! ¡No me empujes! ¡Mira, mira! Tengo un montón de basura ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Esperate, amigo! ¡No me empujes, por favor! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Y así es como mi compañera de equipo me tiró ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Abre ese, a ver! ¡Hola! ¡No, hola, hola! ¡Pase el mico! 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 ¡Hala! ¡Qué chaval! ¡Gracias! Se lo agradezco de corazón el que lo puso, gracias ¡Gracias! ¡Gracias, Vita! ¡Otra vez, no! ¡Otra vez, no! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Algo... ¿Qué es esto? Se murió, creo, todo, ¿eh? ¡Hola! ¡Dime Sand! ¡Dime Sand! ¡Dime Sand! ¡Se me está leviando todo! ¡No entiendo qué pasó! ¡Por dos! ¡Dime Sand! ¡Ah, cabezas, cabezas! ¡No! ¡Qué timo tan tonto! ¡No! ¡Sin querer que lié! ¿Qué pasa? A ver... ¿Qué te tocó? Nada, nada, un libro... ¡Es un tonto! ¡Mulo! ¡Está todo leviado! ¿Qué está pasando? ¡Mulo, mira! ¡Milo! 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 ¿Qué pasó acá? ¡Milo! ¡Tengo un casco para ti! ¡No! ¡Ya perdieron! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Toma, toma esto! ¿Qué pasó? ¡Ah, tú tienes un casco ya! ¡No! ¡No lo necesitas! ¡Sí! ¡Estaba dando pantalón! Pero... Sí, pero recuerda que tiene que agarrar cosas para los bebecitos también. Para los... Para los... ¡Exactamente! ¡Sí, verdad! Los amiguitos de la escuela. ¿Por dónde? ¿Por dónde salimos? ¡Vámonos! ¡Por aquí, por aquí! ¡No se pongan el creativo, tramposos! ¿Qué se pongan el creativo? ¿Ustedes? Sí. ¡Oh, qué bueno! ¡A ver esto! ¡Aquí hay un pantalón! ¡Más para los bebecitos! ¡Mira! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí déjate, Luquis! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Consigue un pico! ¡Eso mismo! ¡No, no, no! ¡Sí, consigue uno! ¡No hay más Luquis! ¡No hay más! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira cuántos caramelos! ¡Mira! ¡No! ¡Voy a dejar porquerías aquí! ¡Hay cabezas por todos lados! ¡No! ¡Iba a decir un chiste! ¡A decir un chiste malo de Timo! ¡Oh! ¡Qué chiste! ¡Por favor! ¡Qué humilde! ¡Siempre hace chistes malos! ¡Qué humilde! ¡No creo que sea muy difícil! ¡Qué humilde! ¡Qué humilde! ¡Mira esto nos puede dar algo! ¡Liúdame! ¡¿Qué hacen aquí?! ¡Hola! ¡Qué humilde! ¡Sale aquí! ¡Venimos a saludarle! ¡Sácate aquí! ¡Sácate aquí! ¡Sal de aquí! ¡Hola! ¡Pedó! ¡Pedó! ¿Qué hacen aquí? ¡Una amatura! ¡Pero ¿Por qué me persigui?! Milo ¿Dónde estás? ¿Por qué me persigui? ¡¿Qué haces?! ¡Uh! ¡Hátete esa eh tonto! ¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! Ah, usó la TNT para nada Toma, toma Pero que se puede pelear todavía ¡No haces! ¡No tienes empuje trampo ese! ¿Cómo que no? ¡Mira! ¡Milo! ¡Encontré! ¡Ahora sí encontré picos! ¡Hullo! ¡Bien! Tú sí que eres buena, ¿eh? De vez en cuando se te cae con el día ¡Qué tramposos! ¡No sabieron los Luki! ¡Qué tramposos! ¡No sean tramposos! ¡No sabieron los Luki estos tramposos! ¡Pero qué dicen! ¡Le voy a entregar esto para allá! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Tírales! ¡Tírales! ¡Disfículti! ¡Disfículti! ¡No, no pueden! ¡No pueden! ¿Qué hacen? ¡Hullo! ¡Eso! ¡Qué tramposo! ¡Eso fue Mora! ¿Qué dices? ¡Yo estoy acá lejos ayudando a mi equipo! ¡Mora, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Fue Mora! ¿Dónde estás? ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, ahí se varía sus espadas! ¿Qué hiciste Mora? ¡Tres espadas y tres petas! ¡No sé! ¡Pero aquí! ¡Está todo de obsidiana! ¡Y hoy es por dos! ¡No, dame todo mí! ¡Tame todo mío, Jorge! ¡Yo eso los pongo los pebesitos! ¡Toma, toma, toma! ¡Qué tramposos que son! ¡Hay un laberinto de obsidiana, chicos! ¡Me voy a hacer tepea a ti! ¡Sí! ¡No, no! ¡Ya de ahí! ¡Toma! ¡Otro pantalón! ¡Mulo! ¡Me voy a tepea a ti, Milo! ¡Sí! ¡Oh, hijo! ¡Mora, hay una cita fea! ¿Tienes pantalón? ¡No! ¡No! ¡Dijo que eres fea, Mora! ¡No! 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 ¡Listo! ¿Pero tú me quieres armadura, niña? ¡Para ti! ¡Sí! ¡Mira! ¡Para que les hagas armadura de oro! ¡Sí! ¡Para que les hagas armadura para todos! ¡Potección! ¡Bien! ¡Ay, espada y todo y eso! ¡Ya está! ¡Cuánto! ¡Bien! ¡Ah, ya está! ¡Y eso para ti! ¡Listo, listo! ¡Te regalo esto para ti! ¡Estamos listos! ¡Vamos a empezar a armarlos! ¡Caramelitos! ¡Sí! ¡Oh, caramelitos! ¡Puede comer uno! ¡Vamos! ¡Vamos para armar! ¡Armarlos! ¡Vamos a armarlos! ¡Go, go, go! ¡Es una mora! ¡Oh! ¡Vamos, mora! ¡Dale! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Cállate todo! ¡Es el té! ¡Aquí estamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Aquí estamos! ¿Cuáles somos vosotros? ¡Una! Ahora vamos a armar a los bebecitos, a los bebecitos que están comandados por Mad Money y a los de Ozuna, así que después vamos a pelear. Voy a poner una pequeña pausa y ¡Golpeme! ¡Muy bien! ¡Continuamos! Y ya casi... Bueno, ya todos están preparados con sus armas. ¡Miren, miren! Ahí están todos preparaditos. ¡Preparadísimos, muchachos! Sí, con sus armas, con sus armaduras y todo lo que tienen. Así que mira ese bebecito, pobrecito. ¿Qué le pasa? Tiene su carita muy rara. Pero bueno, ya quita nuestro equipo que está muy, muy full, full, full todo. Así que bueno, vamos a ver a Vita cómo van a empezar y tienen el cronómetro puesto y cuando yo les diga, tienen que arrancar. Tienen que correr. Preparados. Vale. En sus marcas. ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Mira, bebe Milo, cómo está! ¡Vamos, bebe Milo! ¡Guérate que no lo espame! ¡Guérate con eso! ¡Trompete todo, tonto! ¡Multimo se murió ya! ¡Ya se murió Timo! ¡Era muy fácil! Timo murió. Sí, y si es un tonto ¡Timo se murió primero! ¡A ver si me recté! ¡No, Timo, no puede seguir peleando! ¡No! ¡No, una vez que mueres ya mueres, tonto! ¡Timo, una vez que te mueres ya te mueres! ¡Encima! ¡No solo te metiste a ti! ¡Sino mató a todos! ¡Mato a todos los bebés! ¡Hula! ¡Pero no, 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 no. ¡En serio! Sí, hizo trapo otra vez. ¡Yo no me morí! Bueno, me voy a poner... ¡Hula, mire cómo quedó Bebe Milo ahí abajo, todo enterrado en la lava! Bueno, me voy a poner aquí abajo, voy a hacer una pequeña pausa para arreglar este map-up, el desastre que hizo Timo. ¡Y ya volvemos! ¡Hula, ya arrancó, ya arrancó esto! ¡Hula, porque los bebésitos ya están a punto para pegarles! ¡Hula, hula, Timo, ¿qué hace, Timo? ¡Toma! ¡Timo muerto! ¡Timo, punto, ese es muy fácil! ¡Hula, Mora, Mora, Tomy! ¡Hula! ¡Mata, Mora, Mora, Tomy! ¡Hula, Mora, Mora! ¡Hula, Mora, Mora, Mora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mantalo! ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Qué fácil! Las peleas más rapidas del funcionamiento. ¡20 segundos! ¡Gartamos! ¿Y nosotros cuánto? ¡39! ¡39! Y eso era más rápido que he visto en my life Miren que están todos muertos ¡Qué fácil! ¿Qué fue esto? ¡Es mi super pico poderoso! Sí, eso tiene mucho poder Creo que tiene... ¿Cuánto poder tiene eso? Filo... ¿800? Filo 3 ¡Filo 3! ¡Filo 3! ¡Oh, no! Ese es muy bueno, ¿eh? Y mis bebés y tal, que se murieron Bueno, algunos sí El que murió primero fue Timo Sí, murió rápido Sí, uno siempre ¡Así que bueno! Espero que les haya gustado este colegio de bebés Estuvo muy guay, muy cuye Pero bueno, fue muy rápido Vamos a tener que ponerle más energía a los bebés Para que tengan más vida Porque creo que tuvieron muy poca, ¿no? Sí, sí, sí Terminamos con la vida Es que como había tantos me dijeron Ya sabemos, venimos con mucha energía o con poca Y yo les dije, vengan con poca Y vinieron con poca, ¿vieron? Y nos matamos ¡Claro! Pero bueno Así que bueno, espero que les haya gustado Como les dejo, me están felices En este primer video Si les dejo comentario, se les dejo en el video Mientras Mora me explica Y nos vemos en el siguiente video De Conexión de Bebes ¡Vamos! Quiero que seamos siempre Grandes amigos ante todo Nada puede separarnos Nada Y si estás comiendo tierra Trata...